Puede ser que sea Pronto, no solo nada pero vos sos todo Que eso es parcial, entiendo Hoy lo veo como algo incompleto Dame la garantía de que día a día Me regalaras tu sonrisa Ya no existirán miradas perdidas Sino que serán mías Yo solo pido un poco más de tu amor Que me escuches, que se avance Por las noches que ya no te extraen Yo solo pido un poco más de tu amor Que me escuches, que se avance Por las noches que ya no te extraen Bueno acá estamos en la pinta de Pirates Como pueden ver es un poquito de lío Acá por este lado tenemos los más tranquilos Los más tranquilos así como lo ven Por el otro lado, allá al fondo Tenemos a los chicos que son Los más revoltosos, los del fondo que son los mejores Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¿Están filmando? Sí Hace el tonto Ustedes capitalistas Fue todos los capitalistas Migrantes Ah por favor